Aunque en estos días la tentación de comer es mucho mayor, desde Curroja te queremos animar a continuar y a mantener una alimentación saludable. El primer consejo que te queremos dar es que mantengas tu alimentación variada, equilibrada y completa, principalmente que puedas cocinar con tu familia. El segundo consejo que te queremos transmitir es que si tienes posibilidad de hacer compra con productos de temporada, que lo sigas haciendo. Evita consumir alimentos procesados. La mejor manera de hacerlo, pues no te los compres, no los incluyas en tu lista de compra. Otro consejo muy importante que tenemos para ti, mantente hidratado. 6 a 8 vasos de agua por día es esencial. Otro consejo que tenemos es que puedas planificar tus comidas. Si haces una buena planificación y mantienes tu rutina, vas a evitar el picoteo, que muchas veces es donde acabamos por pecar. Haz un registro diario alimentario. Es la mejor forma de controlar y tener conciencia de lo que estás comiendo a largo del día. Si vives solo o sola, también puedes quedar para comer virtualmente con amigos o familiares. Aunque estés en casa, puedes seguir haciendo actividad física. Hay muchísimas plataformas y aplicaciones que te pueden ayudar a conseguirlo. Por otro lado, si algún día cometes algún pecado, tampoco pasa nada. Y de último consejo, aprovecha el sol que te entra por la ventana. Eso te ayudará a mantener la energía positiva. Gracias. 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 Gracias.